San José, el parque de las rosas. ¿Saben por qué le llaman parque de las rosas? Por esto. San José, el parque de las rosas. 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 Hay una rata que encontró y la quería tocar Le dice, no, rata no le toca, solo los gatos y los perritos ¿Cuántos habrá? Hay de varios, ¿verdad? Esta es la que me gusta Ok, si vienen a este parque les recomiendo que huelan estas No tiene el nombre, ¿verdad? Ok, se llaman Estefan Big Purple Están las que mejor huelen, fíjate Son las que mejor huelen de todas las que hemos probado Son las que quedan mejor Son las que se cohibiden los drones Alguien ha dejado correr la idea A la fuente y nos vamos Así que nos despedimos desde la fuente Del Parque de las Rosas en San José, California Un buen lugar para venir a visitar Ya sabes si vive cerca o alrededor de la área de la bahía Es un buen lugar para venir a disfrutar una tarde Tranquilo, un picnic con su familia Sentarse en un lugar agradable Oler las rosas y verlos de la fría de colores Los dejo con la última vista No se les olvide suscribirse, darle like a este canal Y estamos en otra venta Para quien le Amazonas Gracias por ver. Gracias por ver. Gracias por ver. Gracias por ver.